Queremos compartir con ustedes la información respecto al precio de los huevos. Partimos de este huevo con confites, cuyo precio es de 40 pesos, y a partir de ahí vamos subiendo, encontramos de 160, 260, toda una amplia variedad en esta marca. Siguiendo con los precios ya sube, por ejemplo, a 330, y si querés uno más carito, lo tenés acá en 680 pesos, pero hay que tener en cuenta que trae huevo de chocolate con leche relleno, con huevito de chocolate con leche relleno de mousse de chocolate, y seguimos, encontramos de 500 para distintos bolsillos, 200, volvemos, 410, depende del gusto de cada uno, y vamos a finalizar con los famosos huevitos kinder, que están en los 55 pesos. Así tenemos un recorrido, son precios que están no en promoción, sino son los precios que encontramos eventualmente, y el huevo kinder más grande, que compran todos los chicos, 490.